En otro tema concluyeron los alegatos de los fiscales y abogados defensores en el juicio contra Donald Trump que se lleva a cabo en Nueva York. Este miércoles se espera que comiencen las deliberaciones de los 12 jurados de seis semanas, después de seis semanas de escuchar a los testigos. El veredicto puede terminar en días o en semanas y además de todo hay un tema muy importante. Ya el servicio secreto está platicando con los distintos reclusorios para ver si llega Donald Trump a la cárcel, cómo se le va a dar protección. El juicio contra Donald Trump llegó a la recta final. Este martes concluyeron los alegatos de la Fiscalía de Nueva York y la defensa del expresidente estadounidense. La defensa, encabezada por Todd Blanchet, inició sus argumentos finales con el objetivo de desbaratar los testimonios y evidencias de cada uno de los testigos presentados por la Fiscalía. Se trata del juicio por el uso de recursos de la campaña de Trump en 2016, con la que buscaba silenciar su encuentro sexual con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, ocurrido en 2006. Trump enfrenta 34 cargos por fraude fiscal. Este miércoles se espera que el jurado reciba instrucciones por parte del juez Juan Merchan sobre lo que se puede considerar evidencia y los requisitos que deben tener para responder el cuestionario antes de iniciar las deliberaciones sobre si hayan o no culpable a Trump. Un veredicto podría tardar días o semanas. Los 12 integrantes del jurado deberán alcanzar un acuerdo de manera unánime. La defensa deberá convencer a tan solo un jurado de la inocencia de Trump, mientras que la Fiscalía deberá convencer a los 12 jurados de la culpabilidad para obtener el veredicto que busca. Trump declaró que este día representa una sombría etapa para Estados Unidos. Afuera del tribunal, el actor Robert De Niro, acompañado por policías, se acercó a la multitud a la que enfrentó y criticó por defender al expresidente. A esta sesión también llegaron la mayoría de los hijos de Trump y algunos republicanos. Su esposa Melania fue la gran ausente. El fiscal Alvin Bragg, a cargo de la investigación contra Trump, también se hizo presente.